En este capítulo quiero mostrarte cómo fabricar una sencilla herramienta que nos va a ser muy útil a la hora de pegar el fondo y la tapa de nuestro cajón. Esta herramienta es muy útil en lutería y se la conoce como tasto. El tasto básicamente consiste en lo siguiente, pegar una lija sobre un tablero que tiene que tener la característica de que tiene que estar completamente plano. Por eso les recomiendo que utilicen un tablero de melamina nuevo en lo posible, porque ahí ya nos aseguramos de que el material esté completamente plano. Entonces, para fabricar nuestro tasto vamos a necesitar lo siguiente, como ya les mencioné, una lija para madera. Yo en este caso estoy utilizando una lija grano 60, pero puede ser también una lija grano 80. Lo importante es que sea un grano grueso. También voy a necesitar cinta de embalar. La cinta la voy a utilizar para proteger el tablero. Esto va a ser muy útil a la hora de que yo tenga que cambiar la lija que está pegada en mi tablero, para hacerlo de una manera sencilla. En vez de pegar la lija directamente sobre el tablero, lo que voy a hacer es pegar la lija sobre la cinta que va a estar pegada en mi tablero. Entonces, cuando yo tenga que cambiar la lija porque se ha gastado, lo que voy a hacer es retirar la cinta, por ende, la lija. Entonces voy a preservar mi tablero por mucho más tiempo que si yo pego la lija directamente en mi tablero. Entonces, recomiendo cinta de embalar. Vamos a necesitar, para pegar la lija, adhesivo de contacto. También se lo conoce como cemento de contacto. Una espátula. Y bueno, un destornillador simplemente para abrir la lata del cemento de contacto. Bueno, vamos a comenzar. Pero antes, les voy a pasar las medidas del tablero. Este tablero tiene 18 milímetros de espesor, tiene 50 centímetros de alto y 10 centímetros de ancho. Entonces, lo primero que vamos a hacer con la cinta de embalar, vamos a pegarla de la siguiente manera. Tratando de cubrir toda la superficie del tablero. De esta manera. Pego en una punta y luego estiro la cinta y empiezo a pasar la mano de esta manera. Me fijo que esté bien pegada. Y repito el proceso hasta cubrir toda la superficie. Les recomiendo que cada vez que pongan una tira de cinta nueva, la encimen a la otra. ¿Está bien? De manera tal de que yo ahí me aseguro de que cubro toda la superficie. En este caso, con tres pasadas de cinta ya sería suficiente. Entonces, de esta manera ya nos queda nuestro tablero. Ahora, lo primero que vamos a hacer es cortar la lija al borde del tablero. Y estas lijas gruesas tienen la característica que al doblarlas se van a cortar. Entonces, de esta manera marco. Doblo para un lado, doblo para el otro. Y así de sencillo se corta la lija. ¿Ven? Entonces, nuestro primer pedazo de lija iría acá. Luego, voy a repetir el proceso para completar todo el tablero. Lo que sobra lo guardamos. Entonces, de esta manera ya tenemos las dos lijas cortadas que van a ir pegadas sobre el tablero. Y de esa manera tendremos nuestro tasto terminado. Una vez hecho esto, vamos a colocar adhesivo de contacto, tanto en nuestro tablero, como en las lijas. Y lo vamos a dejar secar por aproximadamente cinco minutos. Cuando el adhesivo esté seco en ambas piezas, recién ahí lo voy a poder pegar. Entonces, con la ayuda de una espátula. Yo estoy utilizando una espátula, pero puede ser cualquier pedacito de madera. Con mucho cuidado. Vamos a colocar el adhesivo de manera tal de que cubra toda la superficie del tablero. Para hacer esto, recomiendo concentración y hacerlo de una manera bastante ágil. Una vez que cubrí toda la superficie del tablero, repito lo mismo con las lijas. Ahora sí, esperamos cinco o diez minutos que esté seco el pegamento y después lo podemos pegar. Pasados cinco minutos, compruebo y el pegamento ya está seco. Entonces, ahora es momento de pegar. Tengan mucho cuidado a la hora de pegar la lija, de que no quede torcida, ¿no? Lo más parejo posible. Vale. y de esta manera ya tengo el tasto hecho y ahora en el próximo capítulo les voy a mostrar cómo utilizarlo vamos a agarrar el tasto de esta manera lo vamos a apoyar sobre esta parte y vamos a empezar a lijar de esta manera el objetivo de esto es rectificar toda esta zona para que cuando yo apoye la madera del fondo y la pegue quede un pegado perfecto hasta acá el video del día de hoy espero que te haya gustado y que te siga inspirando a fabricar tus propios instrumentos musicales si te gusta el contenido de este canal te invito a que te suscribas nos dejes un me gusta, un comentario y que actives las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que suba un video también te invito a que me sigas por las redes y que visites mi página adrianfopianoluthier.com.ar donde encontrarás muchos de los instrumentos que enseño a fabricar en este canal muchas gracias, nos vemos pronto en un próximo video